Los envidiosos tendrán que venir donde José al final y pedirle pan. Y el amor que es José no tiene resentimientos, porque bien podía haber utilizado el lugar José de ser mi rey en Egipto para tomar venganza sobre sus hermanos, pero él no, él no tiene resentimientos. Él tiene más que compartir, que existe el Señor en esta tarde, utiliza el pan del amor. ¡Amén! Se merece el menosprecio, se merece que te venjes, pero el Evangelio es distinto, el Evangelio es amor. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Señor! ¡Qué bueno! Lo han llevado ante el concilio después de haber sido arrestado, y allí han golpeado al Maestro, y ni Jesús ha respondido aquel que le golpeaba. Si he hablado mal, si he hablado mal, testifican que está el mal. Y si bien, dice el Señor, ¿por qué me golpeas? Es el amor de Dios, es el amor de Dios, hecho hombre, quien responde con dulzura, aquel que le está golpeando. Miren, si hablamos de Moisés, hablaremos de la mansedumbre, si hablamos de David, hablaremos del conquistador. Si hablamos de Salomón, hablaremos de sabiduría. Si hablamos de José, hablaremos de fidelidad e integridad. Y de cada uno de estos personajes bíblicos, podremos tomar un buen ejemplo para aplicarnos a nuestra vida. Pero si hablamos de Jesucristo, es el modelo a seguir. ¡A ver! ¡Aleluya! Recientemente no te han hablado bien. Si te has sentido golpeada, no respondas de la misma manera que te han hablado. ¡Aleluya! Habla con mansedumbre. ¡Amén! ¡Amén! Tiene más poder el amor que el odio. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Tiene más poder el amor que el odio. Porque al final quien triunfará es el amor. ¡Amén! ¡Amén! ¡Sí! Le golpearán, le abrirán las espaldas, le crucificarán, le crucificarán, pero al final el amor resucitará. ¡Amén! 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 Los Anás y Caifás al final perderán sus lugares, pero el amor permanecerá para siempre. ¡Amén! 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 ¿Cuántos quieren decir hoy Señor querido Espíritu Santo lléname de ese amor levanten sus manos aquellos que se lo quieran decir levanten sus manos los cierre en sus ojos un instante. Aleluya. ¿Qué haces? Bendito sea tu nombre. El amor todo lo puede. Todo lo sufre. Todo lo espera. Y el amor nunca dejará de ser. Amén. Después de haber estado allí entre el concilio religioso y haber sido golpeado, pero, mientras le llevaban de un lugar a otro, ha habido uno de sus discípulos de confianza llamado Pedro, que le ha llegado tres veces con maldiciones diciendo que no era él uno de los que seguían a Jesús. Hermanos, el otro día a mí me hizo bien esta frase. Dice Lucas 22, 61, más Jesús se ha vuelto y mira a Pedro. Se volvió para mirarle. No es que se cruzara con él. Es que iban en dirección opuestas. pero Jesús se volvió y le miró. Jesús ha vuelto hoy hacia nosotros. No es que se haya cruzado con nosotros. No, 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 no. Es que se ha vuelto. Ha vuelto su rostro. Sí. Y como una palabra que les decía el otro día, la mirada de Jesús no es la mirada de aquel que te dice, te lo dije que ibas a fallar, porque alardeas mucho y te atreves a decir lo que dice tu corazón y te deja llevar por los sentimientos y por eso tropiezas con facilidad. No es ese el mensaje de la mirada de Jesús. La mirada de Jesús es la que te dice que aunque me has negado, yo te sigo amando. Y aunque me has negado, con maldiciones, Pedro, yo sigo contando contigo. Tengo planes, tengo propósitos. Yo quiero en esta narte ridiculizar al demonio y echar por tierra todo mensaje de sanarás. Te dice el Señor que te amo. ¡Gloria! ¿Cuánto reciben esta palabra? ¡Está bien! ¡Está aquí Dios! ¡Lo diré de nuevo! ¡Está aquí Dios! ¡Oh Padre mío! Después de la traición de Judas, después de arrestarle, después de golpearle, después de las negaciones de Pedro, dice la Biblia, Jesús pues estaba en pie. ni la traición de Judas, ni los golpes, ni las negaciones, me hacen retroceder, me hacen postrarme, porque les diré lo que ustedes ya saben. Jesús venció en la condición del siervo obediente. Era Dios, sí, era Dios, pero no utilizó su deidad como Dios para anular su sufrimiento. Él venció en la condición de hombre. ¡Sí! ¡Amén! ¡Sí! ¡Santo! ¡Sí! ¡Santo! ¡Sí! Golpeado, herido y en dilemas, las heridas que más duelen no son las físicas, son las del alma. Esas duelen mucho. Que te traicionen tus compañeros, que te guíen tus hermanos de confianza, que la vida te dé malos inesperados. Eso duele mucho, hermanos. Pero Jesús se mantuvo de pie. ¡Amén! Firme. ¡Estable! ¡Amén! Le marcaré dos motivos por los que Jesús se mantuvo de pie citando dos versículos de la Biblia. Jesús no miraba el presente. No. No miraba las traiciones los golpes, las negaciones y la cruz. ¿Saben lo que él miraba? Él miraba el futuro. ¡Amén! Él tenía visión de lo que su sufrimiento iba a producir. ¡Amén! y quedará y quedará satisfecho. ¡Amén! ¡Amén! Él no veía la traición de Judas ni los golpes de los soldados romanos ni la negación de Pedro. ¡Él le veía a usted! ¡Amén! ¡Amén! Y viéndole a usted él decía me mantengo de pie me mantengo firme no hay quien me haga retroceder él veía el fruto y la cosecha de su sufrimiento y dice no hay nada ni nadie que me haga abandonar yo te echo desde ti hacia adelante. ¡Amén! Por eso dice el autor de los hebreos puestos los ojos en Jesús. ¡Amén! ¡Amén! El autor y consumador de la fe y dice a continuación el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz ¿qué puso delante? El gozo ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! Tengo una palabra para usted reciba esta palabra te han traicionado la vida te ha dado golpes que no esperabas te han negado ayuda los que más te tenían que haber ayudado te han golpeado injustamente pero no mires el presente ¡Amén! mira lo que te espera ¡Amén! El que tiene solamente visión del presente se quedará postrado se quedará herido abandonará arrojará la espada tirará la toalla pero el que tiene visión de futuro ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Santo! ¡Amén! Los que tienen visión de futuro permanecen de pie ¡Amén! ¿Pero cómo puede ser si ya han dicho que está gravemente enfermo pero se mantiene de pie pero cómo puede ser si su casa está siendo golpeada y sin embargo se mantiene firme ¿cómo puede ser? Porque no mira el presente ¡Amén! ¡El presente es malo! ¡Es difícil! ¡Pero tengo una buena noticia! ¡El futuro es glorioso! ¡Amén! ¡Santo! ¡Santo! ¡Amén! ¡Gloria! Esto lo suelo decir con cierta frecuencia Los cristianos sufrimos padecemos lloramos Dice Pablo a los corintios que estamos atribulados en todo es que los cristianos también los atribulamos ¡Correcto! ¡Sí! Dice que estamos en apuros es que los cristianos también hay momentos que los encontramos en apuros que estamos perseguidos ¡Sí! A veces perseguidos por diferentes circunstancias que van detrás de nosotros que nos persiguen que estamos derribados no se lo digan a nadie yo hay días y momentos que me siento derribado pero una cosa es estar atribulado y otra cosa es estar angustiado una cosa es estar en apuros y otra es estar desesperados una cosa es estar perseguidos y otra cosa es sentirse desampalado y una cosa es sentirse derribado y otra es sentirse destruido yo estoy atribulado yo a veces estoy en apuros yo a veces estoy perseguido yo a veces estoy derribado pero ¿cómo puedo lograr que estando atribulado no está angustiado? que estando en apuros no esté desesperado que estando perseguido no me encuentro desamparado que estando derribado no me encuentro destruido ¿cómo? como dice la palabra del Señor viviendo por la fe el que vive por la fe aunque esté atribulado no está angustiado el que vive por la fe aunque esté en apuros no está desesperado el que vive por la fe aunque esté perseguido no está desamparado porque Dios está con nosotros y el que vive por la fe aunque esté derribado no está destruido por eso dice el mismo capítulo 4 de segunda de Corintios dice el versículo 18 no mirando las cosas que se ven